¡Elo! ¡Eleís! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Arriba! Es un huracán profesional Y viene y va Buscando a Dios Teniendo solo amor A despegar Y ajar por encima Del bien y el cal Es natural En ella es natural En el mar de la En forma su nariz ¡Elo! 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 ¡Arriba! 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 ¡Elo! ¡Elo! ¡Er! ¡Elo! 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 ¡Elo!-Elo! Y oa! ¡ gaan! Hay tanta atividad Te modifica sin que Y ya no puede ver más ¡Elo! 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 ¡Suscríbete! 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 En mi cron y creí la voz En la iglesia En la iglesia Con los dos narizas En la iglesia 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 ¡Gracias!